Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Final de la posada de Grita Radio desde La Piedad Live Music y está increíblemente felices, acaban de bajar del escenario. Eddie y Los Grazosos, que gran fiesta nos acabamos de dar el día de hoy y que gran cierre tuvimos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo sentiste en el escenario? Amigos, amigas, rebeldes y rebeldoras, es toda una fiesta aquí en La Piedad. Muchas gracias Grita Radio por invitarme hermano, muchas gracias niño. Mira, hermano, acabamos de bajar y estamos extasiados, ya tengo como... No, estamos extasiados con puro rock and roll, puro rock and billy y la verdad es que, bueno, hemos cerrado la noche con una de las mejores bandas que siempre ha sido parte justamente de Grita Radio. Han hecho una canción, cantaron el villancico que también hicieron para las canciones para partir el pavo y bueno, la verdad es que nos pasamos muy, muy bien esta noche. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Muchas gracias, hicimos una combinación con Annie de los rebeldes, a Monsi también, se echó a Johnny Big Good. Y qué feliz de haber nacido. Amigos, muchas gracias, en verdad, esto es un lujo, en verdad que los hayan invitado hermano, muchas gracias. Larga vida, larga vida al rock and roll. Como debe de ser. Oye, y la verdad es que muchos músicos, aparte de venir a tocar, vinieron otros cuantos músicos también a ver el rock and roll y hasta el momento todavía había bastantes músicos echando fiesta con ustedes. Bueno, todo, esto fue una fiesta hermano. En verdad, fue una posada, no sé qué número, pero nos la pasamos muy bien, muy a gusto y creo que pusimos a bailar a la gente. Ven acá hermano. Bueno, exacto, mira, aquí tenemos otros integrantes, vete para acá compañero, vamos a platicar porque la verdad es que no deja de ser una gran fiesta. El día de hoy ya terminó los conciertos, pero la gente se queda todavía un rato más a seguir echando rock and roll. ¿Y cómo se sintieron en el escenario? ¿Cómo vieron a las demás bandas que participaron en la posada de Grita Radio? Bueno, contentos, son unas super bandas de mucha tradición, querigma, riesgo de contagio, o sea, son bandas que llevan toda la historia, pero el rock and roll, el rockabilly es la base. Entonces no podía faltar el rockabilly y estamos súper contentos de que nos hayan invitado ahí en Los Grasosos. Claro. Oye, una nueva integrante también con Eddie y Los Grasosos, que te sumas a lo que es la banda, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te la pasaste el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, pues bueno, es la primera vez que los acompaño, pero me la pasé muy bien y espero que también se haya escuchado bien. Oye, ¿qué tal esta noche? ¿Pudiste ver a todas las bandas? ¿Qué tal te la pasaste con las otras bandas? Bueno, 12 bandas de muy buena calidad, la verdad es que no hay cómo describir a cada una de ellas, pero la verdad es que todas, la verdad fue una gran fiesta el día de hoy. Claro que sí, muchas personas súper talentosas y personas que no conocía, pero mira, ahora ya son muy buenos amigos el día de hoy. Claro. Oye, platícame, ¿qué sigue con la banda? ¿Estamos haciendo cierre de año? ¿Va a haber shows ya para cerrar el año? ¿O ya nos vamos a 2023? ¿Viene el disco nuevo? ¿Qué va a pasar? Muy bien, bueno, tenemos todavía unos, creo que 18 presentaciones más todavía en este año, pero estamos trabajando en un disco nuevo, hermano, espero que les guste. Estamos ahorita en el laboratorio todavía, ya sabes, y el siguiente año zarpamos otra vez de gira, Ready Los Grazosos, Rock and Roll. ¿Cómo debe ser? Oye, música nueva, ¿vamos a sacar disco nuevo? Música nueva, aquí está el maestro Lepichoné, también aquí en su laboratorio. Bien, bien, saludos a todos por allá. Sí, exacto. No escuchó, no escuchó. No, mira, no escuchamos y no vemos nada, yo nada más veo como hacia allá un infinito porque no veo absolutamente nada con estas luces. Pero, ¿qué pasa con la banda? Entonces, ¿ya viene nueva música entonces? Tenemos un disco, estamos trabajando en un disco nuevo precisamente, ya sabes, música original, mucho ritmo de la época, y el reto tenemos que hay que superar los cuatro discos anteriores. Entonces, la tenemos difícil, pero ahí estamos, hermano. Así es, así es que pronto estará saliendo música nueva, vamos a estar pasando muy bien. Y bueno, pues obviamente, darle las gracias por haber estado aquí en la posada de Grita Radio, fue increíble, siempre han sido parte de nosotros. Y bueno, pues todas las bandas muy divertidas y algo más que quieren decirle a toda la gente que nos está siguiendo a través de Grita Radio. Bueno, agradecerles una vez más la invitación, la pasamos excelente, estuvo genial la posada. Y que esperen el nuevo disco de Eddie y los grasosos y todas las sorpresas que vienen. Vienen muchas sorpresas y bueno, pues qué más, ha llegado el momento ya de despedirnos, el momento de ahora pasarnos a echar un poco de fiesta con todos ustedes. Ya acabamos esta transmisión, queremos agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros a través de Grita Radio, a toda la gente, Samuel, su equipo, la verdad es que desde muy temprano estuvieron por aquí para que se pudieran llevar a cabo todas estas transmisiones a través de estas cámaras y estas transmisiones en línea, ¿no? Ahí se llama The Monkey Friendly, exactamente, The Monkey Friendly, el equipo de staff de Grita Radio, ¿no? Que está bastante padre. A la piedad también, que le agradecemos mucho que nos ha abierto las puertas, un lugar nuevo, venga por favor, mañana va a estar Millonario. Y luego también, pues agradecerle a William Lawson, que por supuesto nos puso la fiesta el día de hoy, ¿no? Amigos, amigas, ese se puso una bomba, una bomba pero yucateca, sabroso, salvaje, larga vida al rock and roll. Igual, muchas gracias Dulcecita por invitarnos, larga vida al rock and roll, hermano. ¡Go, cat! ¡Au! 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 Es el momento de despedirnos, gracias a todo el staff de Grita Radio, gracias a Frida que estuvo en las fotografías y en toda la transmisión, gracias a Lodra que también estuvo en la transmisión de Grita Radio. Y nosotros nos vemos el día de mañana aquí desde la piedad que va a tener, está tocando Millonario en punto de las 8 de la noche más o menos. Así es que nos seguimos, continuamos con más. Gracias, esto es Rock and Roll, esto es La Posada 2022 de Grita Radio. ¡Adiós! ¡Adiós!